como redonda para hacer la ancha pues que no pero no tanto al raya a la de en medio mucho muy grande no no va a servir a él y porque va va no va a ver dónde perder va a ser fácil sí pero más recta es el buche si es buena paraguas la fresa dale sal quítate chica quítate mira 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 si jugaba esto pues jugaba esto prenda Pero la semilla, el bagazo, esa vez que jugamos con la Nayeli, la Emily y todas las cataleñas, dijeron que se usaba un papel mojado, así como un chupón, un chupón, en una bolsa. Pero aquí en el cemento, en la tierra, no muchos, las pachas, pero no rodan, en la casa, en el pasaje, en el pasaje, ah, en la escuela, ah, sí, en la escuela se juega también, ¿Qué hacían? ¿La hacían? ¿La formaban con ceniza? Sí, con ceniza. Bueno, las chiquitas alas le hicieron. Se ve más difícil cuando tocó el pelo con un pie. Ah, sí. Pero como tenemos espacio, la vamos a hacer grande. Mire, yo me acuerdo que la cabeza era partida. Sí, se le hace una línea. Se le hace una línea a la partida. En la cabecita. Como que es papaya. Ajá, como que es culito, se ve. Como que es papaya de... ¿Qué le dicen, viejo? ¿Ah? Cuca le dicen. Viejo, igual que cuando jugó a chibola, a jugar a la cuquita. Sí, sí. Así se le divide ya la cabeza. Cuquita cuando jugó. Ah, como una cuca. Ajá, como la de chibola, sí. Como una cuca. Como la de chibola. ¿Así le dice pa' qué? Éramos niños y nosotros no le llamábamos. No le llamábamos así. No lo veíamos así. No le mirábamos. Es cierto, porque yo hasta carita le hacía así. Ajá. Y nosotros le hacíamos hasta ahora. Pero como uno de niño de pie. Igual que también cuando jugábamos papaya, bueno, la misma cuca de la chibola. Pero también lo hacían la forma. Ajá, no hacía. Me acuerdo que unos bichos que ya estaban más grandes le hacían así como unos pelitos. Yo no sabía por qué. No, yo no. Yo no. Pero como uno de niño de bien inocente. Inocente, cabal. ¿Es vos, por fin era tuyo? Sí, para andar de este emo. Con dos alas lo hacemos. Ah. Con dos alas lo hacen para. ¿Qué pasó? Con dos alas. Sí, que larga pues. Que haya espacio para jugar. Hasta allá. Y tres alas mejor. No la está haciendo él. Ay, hasta allá. Ay, Yeli que abajo la hacía. Sí, cuando estaba chiquita no decía esas cosas, Nayeli. No andaba renegando. No andaba renegando tanto. ¿Es para los juniors, Dios? No, no la decía. Ah, pues sí. Ya se ve que en el 4K ya estamos viejos. Ya estamos viejos ya. No, hombre. Este pasa mal a uno. Sí, mi rebe. Sí, mi rebe. Es uno de niña tiene asillas. Es que para que ella le quería hacer ella la cara, porque como ella le ha costado. Ay, no. Karen no ha divado. Es que quería dibujar a las Casey, pero no la prueba. Karen no ha divado. Son más igual que los de la Anche. Porque los míos son redondos. Bueno, es que yo no quise. ¿Por qué son ansiosos? Sí, los de la Anche más abiertos. Eran ayer, son saltados. ¿Qué es la recia de Julio? ¿Qué dice usted? Nada, que está haciendo un buen trabajo ahorita. Hoy la negra va a tener sueños con la culebra. Pero, éramos a veces, éramos tan exigentes que tú usas. Sí, con la culebra. Que cuando la bolsita caía aquí y esto pasaba así, decíamos que no valía. Se le pueden cortar la chorcha. Y una prima que sí se le enojada, cuando caen rayitas no vale. No cuenta. Pero termine, termine, den permiso, para terminarle y empezar a jugar, porque si no vamos a estar todo el día. Vaya, mientras Nayel está dibujando, digan las reglas, pues, porque yo, por ejemplo, no me acuerdo o no jugaba. No patear la panía. ¡Bichos, vengan a decir la regla! Cuando usted se tira así, no puede tocar con los otros pies. Yo me voy a dejar, ustedes me han dicho uno por uno. Yo cargo en un cuadro y viene, digamos, la Wendy y yo traigo. ¿Hasta le ella? No, y tira donde yo estoy, me bota. No, 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 no. Porque va jugando individual. Vaya. No puede patear donde están. Y si están tres cuadros así seguidos. Y si vas con un pie. También. O sea, que te sirve de ejercicio. Sí. O sea, que entre más juegas, así como ahorita, es más dificultoso. Y si a usted le toca tirarse lejos y no alcanza y no queda allí, obviamente ya está descalificado. Descalificado. O medio toca la raya, ya está. Eso se hace grande porque, vaya, por lo menos ahorita viene el tres cuadros. Y se le hacen unas orejas que son como diners. Ajá. Poder descansar ahí, digamos. Están llenos, vos podés pararte aquí en el comodín. Pero ahí no se va tirando la cosita que lleva uno, va. No, es que solo vaya, por lo menos vos vas tirada. Ya, mamá. Todos van a tirar en el mismo cuadro, al principio, va. Si yo paso hasta allá sin tocar, entonces vengo, regreso, agarro lo que me toque o tapongo lo que tenga y lo pido al segundo. Y así vas pasando sucesivamente. Después la repintan, hija. Vaya, ajá. Uno cuando estaba pequeño está así. Entonces, pero Lopey, así como somos muchos ahorita, se puede, se puede mejor hacer como grupos. Sí. Porque es mucho, va, no se va poder jugar. Yo, yo, porque yo allá en Naranjo juego también estas cosas, va, pero estoy aprendiendo a jugar porque con mi amiguita Sofi y Sebastián estamos jugando de eso porque ellos lo hacen. Pero yo veo que ellos tienen bastante, digamos, pasa la ronda y ya después ya no va con el volado, como que le tira, lo lleva en la mano, no sé, lo pasa recogiendo o de Cucuch, algo así. Ah, más difícil. Es que cuando vas a pasar donde está tu volado, tienes que llevártela y regresar con ella. Pero más que sí, hay más dificultad. Sí, es más difícil. Y el que pasaba, recogía todo. Es que lo que dice el diablo, lo que dice el diablo es verdad, porque vos la pasas recogiendo. Es como niveles, va, niveles. Y si ya cae afuera, queda eliminado. No, pero aquí juegan los niños allá porque yo juego con ellos. Y a veces hasta con pantrillas. No, pero así, digamos aquí. Por ejemplo, le hacen. Ah, cambiando de pie. Todo con piedra. Está bien. Sí, de chivo eso también. Mamá, yo diría que mejor todos con piedra para más difícil. No, cada quien tenga su idea. Cada quien tenga su idea. Ah, cada quien mejor que traiga lo que les convenga. ¡Eh, eh, eh! Hagan los propios suyos. Sí, sí. Pero no campeuen. Con él mismo se jugaba todo. ¿Cómo? Con él mismo se jugaba todo. No. Ajá. Porque yo voy a jugar con un huevo. Mirá, fíjate. Fíjense, fíjense. No, pero eso no. Fíjense, fíjense. Miren. Miren, miren, miren. Dale, cámara, dale. Va. Digamos que usted está allá, le toca por el buche. Hasta allá. El buche le toca. Y te cae el cabal allá, que el buche. Y te aseguro, ajá, allí en el buche. Y te aseguro que no me va a quebrar. ¿Vos qué decís? ¿Se me va a quebrar, Nayeli? No, le quiebra. ¿Vos qué decís? ¿Me quiebra? ¿Me quiebra? No, no. El buche, miren. El buche, va. Estaba asocando que iba a quebrar. Tome, tome. Tíralo otra vez. Va. Ahí, ayúdalo, ayúdalo. Va, ya ven, no se me quebró para que vea. Que se envidia nada. Vaya. Va, lo tiro yo a ver y no me quiebra. El cabalón no se le quiebra. No, me quiebra. Tengo que decir que me quiebra. Va, no lo agarra a nadie. Que no lo agarra a nadie. Que no le quiebra. Que no lo agarra a nadie. Al ojo, le toca, le toca en el ojo. ¿Vos le decís que sí se quiebra? No. Sí, ve. No se quebró. Yo le dije que se quiebra. No se quebró. 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 Tome tu huevo. Pero huele a huevo. No se quebró. No se quebró. Está bueno. No puede comer. No, un lipe no. Te da el lipe. Para otro. Es el lleno de lipe. ¿Ya tenés el tuyo, Mónica? Ya. ¿Tu cosa para jugar? Sí, yo traí. Huiste y con huiste juegan, pues. ¿Por qué con huiste, vos? Porque yo con huiste. Yo ya encontré el millo, eh. A esto le falta, ¿oí, Mari? Le falta. ¿Huiste, huiste? Claro. ¿Vas a voler más? Claro. No, mi tachería. Pero es que, mira, a ver, si lo pongo maturo, van a reventar el volado de esta cosa. Se revientan, ¿no? Sí. Ah, para ahí también. Y también si los he hecho a beber. Yo los he hecho maturo, pero se revientan. Démosle, pues. ¿Y así de corta quedó al final? Eso le dimos a la cática muy pequeña. Pero todavía estábamos, a la Nayir lo traía más o menos, pero bueno, que es el mismo tamaño de la Nayir lo trae. Sí. Vaya, este es huiste. Vaya. Pero no cuentas, porque yo no estoy aquí. ¿Y por qué jugaban con huiste? Yo no entiendo eso. Ajá, yo no entiendo. Porque si esperaban allí, ellos no estaban los pies y ya no iban a la escuela una semana. Ah, sí, es cierto. Estrategia táctica. No, de verdad que ver niños jugando con huiste como que no es muy prudente. Sí. Miren, yo creo con la flor, ve. ¡Ve! Pero como no le caía a la mamá uno. No, otra vez. No decía nada. Hijo, así de pequeño Nayiri. ¿Se puede también? No, muy pequeño. Es que el huiste como es pavimento. ¡No, me espera a esta Nayiri para ganar! ¡Ja! Ya lo quebraste. Ey, lo que andamos descalzos. Vaya, por ejemplo, si está este aquí. Viejos, pero todos descalzos, viejos. Ajá. Todos descalzos, porque esa es la tradición antes. Cierto. Aquí sí descalzos este juego. Sí, descalzo todo. De verdad que está peligroso jugar con vidrio. Está peligroso jugar con vidrio. Imagínate que saltas. Te paren ese, güey. No, o sea, yo digo... Así como el de la que dice, sí, pero este no. Imagínate, va, imagínate estar tuyo ahí, va. No lo veo, que está chiquito. Ponelo. Digamos de que yo quiero saltar y no logro saltar y caigo encima de este. Ah, pues voy a cambiar yo. Es que uno de chiquitos no mira el peligro. No mira el peligro. Ya de grande. Pon piedra, hogar. Estamos viejos ya. No mira el peligro. No mira el peligro.